Arturo Orozco, presidente municipal de Villanueva, dio a conocer a su pueblo y al estado de Zacatecas que en el municipio no hay condiciones de gobernabilidad. Yo tengo una gobernabilidad terrible, terrible. No me dejan hacer nada y me lo dijeron en mi propia cara. No te vamos a dejar gobernar. Te repudiamos. Este ayuntamiento te repudia. No queremos verte en este edificio. Me refiero a la presidencia municipal. Además de la gobernabilidad que tengo, hay una indisciplina terrible por parte de los directores de los diferentes departamentos de la presidencia municipal. Quiero que mi pueblo villanomense, como ellos mismos, muchas personas, muchos habitantes de Villanueva me han dicho háganos un favor, saque a esa mafia del municipio, saque a esa mafia del ayuntamiento. Desgraciadamente no me han dejado hacer nada. El alcalde recalcó que los miembros del ayuntamiento lo han hostigado y hecho la vida imposible. De ahí que no puede ejercer sus funciones en el Ejecutivo correctamente. Decirles que mi pueblo villanomense está sufriendo por un mal gobierno de parte del ayuntamiento porque el ayuntamiento me ha hostigado, me ha hecho la vida imposible, me ha quitado las órdenes que yo doy, ellos no las anulan. Estoy hablando exclusivamente de los regidores, de la señora síndica, del señor secretario de gobierno, el señor tesorero y el señor oficial mayor. Y quiero que todo el pueblo villanuevense y todo Zacatecas sepa la clase de gobierno que tenemos en Villanueva. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.